14 grados es la temperatura actual en Capital Federal y alrededores. Nosotros continuamos con más información y esta vez es momento de irnos a Israel porque desde allí se vivió un nuevo encuentro de manifestantes. ¿Por qué? Bueno, es en contra de la reforma judicial que está llevando adelante nada menos que Benjamín Netanyahu. Ahí vemos a la gran cantidad de gente, masiva, ¿no? Marcha en Israel contra esta reforma. Miles de personas protestaron ayer en las calles de Israel contra esta reforma judicial que fue impulsada por la administración justamente de Netanyahu. La polémica gira un poco en torno a la posibilidad de que la justicia se pronuncie sobre la razonabilidad, así le dicen ellos, de las decisiones gubernamentales, entre otros aspectos del proyecto. Vivimos días trágicos frente a un gobierno que se apura por destruir la democracia. Solo nosotros, los ciudadanos, podemos detener el tren de la dictadura. Bueno, así declararon distintas organizaciones, ¿no? En un comunicado que llamó a esta nueva jornada de movilización. Desde el anuncio, en enero, recordamos pasado de este controvertido proyecto, bueno, decenas de miles de personas se manifiestan cada semana en Israel en lo que se considera uno de los movimientos de protestas más grandes de la historia de ese país.